No, pues hay un saludo pa' los de mi barrio, o Las Palmas Y más que nada pa' mi jefa Y mi abuelito y pa' mis carnal Dirando el rollo a mi me verán En Oklahoma, de aquí pa' allá Siempre en Juliana a mi lado está Cuando ando tacuachando Soy el Jalisco a no talepa El tapatío sumando está El mundo es nuestro, sepalo ya Donde se andamos pegando Montado en la jefe a mi lado va mi Juliana Con las pilas puestas y un bolso no de lana Andamos por Oklahoma en la zona, todos los panas Con la cadena de oro y abrigo con Che Gabbana Todo lo que tengo a pulso me lo he ganado De ahí pa' jazos mío pa' apuestar todo pagado Los fines de semana siempre ando relajado Con mi Juliana dándole piso a mi silberado Las llatas delgaditas, rines negros bien lavados Con el frente cromado y pegada a la ventanilla La placota del comando 2015 la Chevy en la que ando tacuachando Y 2007 frente negro en la que me miran jalando Dicen que soy malandro por los juguetes que traigo Por la ropa que he visto y el billete que me cargo A mi no me hacen media por mi que sigan hablando Yo sigo en mis cuatro motos el camino marcando Les traigo un sonidazo que va retumbando Con el volumen cuatro de arameo zumbando Cuando tenga mi racer por ahí voy a estar pasando Acompañado de mi mamita y de todo el comando Girando el rollo a mi me verán En Oklahoma y aquí pa' allá Siempre Juliana a mi lado está Cuando ando tacuachando Soy el Jalisco a no talepa El tapatío sumando está El mundo es nuestro sepáralo ya Donde se andamos pegando Yo soy el presidente del comando en Oklahoma Para mi esto es cosa seria yo no me lo tomo a broma Somos mexicanos hablamos los dos idiomas Seguimos el reglamento como un adicto a la axioma Vista arameo pega cada que se asoma Siempre con un flujo jugoso y pegajoso como goma Soy de bajo perfil pero a mi nadie me doma Soy el mismo en la ciudad en el recho y en la loma Mi nombre es Ismael Sánchez es mi apellido Me apodan el Jalisco so contra mi se ha desplomado Yo que soy tranquilo hoy soy curado de espantos Si paso por tu cuadra amigo es pa' pasar el rato Los perros ni me ladran me ladran más los matos Pero entre un escuadra y también un rifle de asalto Defendiendo lo mío soy más duro que el asfalto Los que me conocen saben como me las gasto Saben que Jalisco los hombres somos de trato Desde Tonalás a la región de los altos Mi futuro esposa yo sería capaz de todo Porque desde que empecé está conmigo codo a codo En las buenas y en las malas siempre encontramos el modo Somos como dos diamantes que salieron del lodo Aunque le he batallado con mi dese que era morro Saben que acá le he pensado Yo no le corro por eso me vine a un sac y si me forro Ahora estoy escribido como el piporro Ya llevo ocho años acá y extraño a mi raza Mi madre asusó Jiménez imagino que me abraza Mi padre Ismael Sánchez que conmigo pase la mañana en el establo con un pajarete en taza Así es la vida paisa ponte atento a la enseñanza Pues la vida como un águila sin guarida se pasa Saludos aquí con Brenda Monsi y Toribio Mis hermanos que los amo y que los llevo en el alma Le ruego a Dios por ellos en nombre de Jesucristo Y por José mi abuelito un día voy y los visito nomás que compre a mi casa Tirando el rollo a mi me verán En Oklahoma de aquí pa allá Siempre en Julián a mi lado está Cuando ando tacuachando Soy el Jalisco a no tal de pa El tapatío sumando está El mundo es nuestro sepanlo ya Donde se andamos pegando Tirando el rollo a mi me verán En Oklahoma de aquí pa allá Siempre en Julián a mi lado está Cuando ando tacuachando Soy el Jalisco a no tal de pa El tapatío sumando está El mundo es nuestro sepanlo ya Donde se andamos pegando